Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos hoy en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí, en la calle Venezuela, 3.30. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Casarse está muy caro. Divorciarse ni le cuenta. Aprenda a hacer una boda económica. Aquí tenemos todo un informe de nuestro equipo de producción para que tanta gente que no se casa porque cree que le va a salir caro, aprenda a hacer una boda barata. Sí, sin privarse de nada. O privándose de algo. Ah, bueno. Pero, conservando lo esencial, que podría ser llegado el caso de la novia. No, ¿cómo ha llegado el caso, señor? No sé. Y aquí tenemos, atención, atención los que se están, las parejas, hay muchas parejas en este momento que se están besando. Vienen allá porque no se iban a casar porque no les alcanzaron. Claro, y ahora hacen con diciendo viento. Nos podemos casar ahora cuando oigamos los consejos que van a dar estos señores. Sí, señor. Y se codean diciendo, escuchá, escuchá, escuchá. Primero, reducir la lista de invitados. Eh, ya empezamos, sí. Reducirla a cero sería lo ideal. No, porque lo mínimo, si son de familia numerosa... Lo mínimo es cero. Yo lo que siempre aconsejo es que sean personas, las personas más cercanas. ¿Más cercanas a quién? A los novios. Pero puede pasar... Una de las personas más cercanas a la novia puede ser su amante. Bueno, no, señor. No lo va a invitar al amante en caso de que no esté primo. Bueno, yo le dije a la más cercana. Primero, padres tienen que estar de ambos... Sí. Primos y ahí también. No, primo, no hay persona más lejana que un primo. Pero salta, además salta de... Alguno de... A la mayoría... De padres a primos, salta. Si yo se encontrara en este momento en la calle no sabría de quién se trata. Saltó de padres a primos. Bueno, y por supuesto el grupo muy selecto de amigos, uno o dos por cada uno. Tienen que ser muy selectos de amigos, ¿no? Sí, sí. Yo no tengo amigos selectos. No, que sea seleccionado... Uno o dos amigos del novio, uno o dos amigos de la novia. Ahora, ¿qué sucede? O sea, entonces vamos a contarlo. Sí. Uno o dos amigos del novio, dos amigos de la novia, son tres o cuatro. No, tres. Después. Los padres. Padres. Cuatro más ocho. Ya estamos... Ya estamos. En una multitud. Ya estamos con los ángeles que no alcanzan. Y algún que otro primo. No, pero discúlpeme, usted... Va, no sé quién es usted. Para hacer una pregunta, ¿no? No sé. Es un espi, se llama. Roberto Orlí. Trompetista que trabaja con nosotros. No, señor. Es comodorio, pero distinto. Pero, yo digo... Yo me dedico a... Mi profesión es organizar casamientos. Soy wedding planner. ¿En qué? Wedding planner. ¡Ja! Empresario. Un aeroplano, ¿qué le pasa? No, no. Que organiza eventos, fiestas. O realizo casamientos. Así que, cualquier cosa me consultan. Dice... Lo mejor es que a las que usted tiene pensado invitar solo por cortesía... Chao. Chao, ¿qué? Estoy saludando al de la puerta. No, no. Señor, por favor. Estamos en un informe que creo que es útil para los oyentes de esta emisora. Continúe con eso. Cuanto más personas, dice el sabio acá, más dinero tiene que invertir, invertir. ¡Ah! Y sí. En la lista, bla, bla, bla. O sea, ahorremos en eso. Bueno, menos invitados. Menos invitados. Por eso yo digo la gente más cercana. Chao. Sí, sí, lo habíamos entendido hasta ahí. Segundo, vestido de novia y traje de novio, lo alquilan. No, bueno, pero es una... Lo alquilan por hora, nada que por día. No se alquila eso por hora. Por hora. ¿Cuánto dura la fiesta? Que está 24 horas con el coso del novia puesto. Yo lo que aconsejo es, iglesia, y después de la iglesia, a los 10 minutos se sacan los trajes. Claro. Pero no, y vamos a la fiesta. Y es un total, si para los pocos que vamos a ir a la fiesta... Saludan en la fiesta con el traje, se meten del baño y salen en el jogging. Listo, empezó la fiesta. Pero es una situación especial. Y van a pasar la luna de miel a San Vicente. Pero es un momento único, especial, que uno espera tenerlo. Bueno, entonces está bien, invita a 700. No, no digo eso, no digo 700. Los momentos son únicos y especiales si uno tiene plata. No, bueno, señor, pero... Si uno tiene plata, no hay momentos especiales. Ahora, cuidado al alquilar... ¿Los trajes, dice usted? Los trajes, no se le vaya a prender fuego a algún traje o algo. No, no, no. Después cuando lo va a devolver, se lo van a querer cobrar, ¿eh? Usted tiene que revisar que no tenga ningún agujero. Yo lo que recomiendo... Vamos, aquí en el traje, señor, lo que está alquilando. Recomiendo que, por ejemplo, antes de los brindis y las cosas, ya se sacan los trajes por si se pueden manchar. Claro. Y lo van a... Mándan uno a devolverlo enseguida. Sí. Con una moto. Un motoquero. Pero la moto, también hay que pagarla la moto. Es un gasto. Es un gasto. Hay algún comedido. El primo, al que invitó. Al primo que invitó. El primo que invitó. Se andá a devolver los trajes. Que para qué vino, úselo para ello. Dice, los ramos de flores de papel. Es lo mismo, a la distancia no se da cuenta nadie. Se da cuenta nadie. Pero, ¿son más baratas las de papel? Tenemos los ramos que elija. Este ramo de papel, 70 pesos. Y este... Un ramo de flores preparado, 3.000. ¿Cómo puede haber tanta diferencia entre uno? Algunas son verdaderas y las otras no. Dice, las otras son padres. Como la cooperativa real y la otra. No, no, pero... Hay flores de papel que son caras también. Porque las hacen los japoneses. Vio con el... La técnica de los ríos. Son dos cuentos. Nada de no invites japoneses. El auto de casamiento... Sí. Alquilar un auto para el casamiento es un detalle del que no pueden prescindir. ¿Cómo que no? Va en el auto tuyo, no tiene auto, le pide al vecino. No, pero escúcheme, no, mametito. ¿Prescindimos de cinco primos y no del auto? Pero justamente, por tradición, yo organizo bodas todo el tiempo y casamientos. ¿Qué tal? Sí, lo felicito. La tradición de los casamientos es que el auto sea mucho más importante del que puede tener la familia. Ah, un auto, claro. Tiene que ser... Un auto irreal. Un papamóvil. Claro, no, un auto tipo limux. Es el único momento solo sí. Era lujoso, tiene que ser negro. No puede venir usted con el Fiamil 500 que tiene. No, bueno. Pero si le ponen un moño arriba, no... Pintado de marrón, no. Es por un momento, el padrino es un rey y su hija una princesa. Y si lo hacen sin padrino, ¿no es más barato? Pero es el padre del padre. El padrino tiene que ser el padre, uno de los invitados. Sí, sí. Si no, está añadiendo... No. Otro tipo que no. Lo último sería que usted no invitara al padrino. No. Sí, es mi padrino, pero no lo invité a la fiesta. Solo lo invité a la iglesia. El padrino es el que garpa a la fiesta. A veces, cuando es el padre. Sí, sí. Cuando es uno cualquiera que garpa. Y mirá, lo único que falta es que te garpa los vicios. Dice, estilista. El mismo de siempre. ¿El por qué? Peluquero. Pero yo me quiero hacer algo especial. No. Si quisiera hacer algo especial, no estaríamos haciéndote informe... Bueno, pero sí. Un informe para poligrillo, es decir. Bueno, sí, pero para poligrillo. Si es algo especial, eso es lo malo que tenés vos. Pero puede ser algo... ¿Puede ser algo especial y barato? No, es lo contrario. No puede ser nunca. En japonés barato y especial son antónimos. Yo recomiendo experimentar. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Un peinado espectacular? Lo podemos conseguir con un poco de imaginación. ¿Y cómo sería? ¿Se hace la raya para otro lado? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Me dijeron algo de un peinado especial. Sí. ¿Qué quiere que le haga para el otro lado? La raya, señor. Bueno. Porque agarren el peluquero de barrio y el peluquero con un cepillo y con un secador puede ser una maravilla. Una maravilla. ¿Y los peluqueros de perros esos que hay? No, señor. Son más caros que los otros. ¿Que los qué? Que los de las personas. Sí, sí, son caros. Dice, no. Acá dice, apuesten por su estilista de toda la vida. ¿Usted tiene un estilista de toda la vida? Sí. Lo felicito. Paco Curbel. Es mi estilista de toda la vida. Él viene... ¿Desde cuándo le hace la raya? ¿Eh? ¿Dónde me hace qué? No, ¿desde cuándo se la hace? Eh, prácticamente... Desde... Desde que tiene... Desde que tengo uso de... De pelo. De raya, de pelo. Bueno, está bien. Ahora lo va a tener que invitar al peluquero porque... No, ¿cómo? Porque yo trabajo. Yo no le digo que es para casarme. Si no, va a querer que lo invite al casamiento. Yo voy y le digo, Paco, buenas tardes. Haceme un peinado más barato que nunca. Pero ¿cómo va a ser así? Más barato, dime. O le digo que tengo un cumpleaños. Claro. Un cumpleaños de un primo. Así que calculá lo lejano que es. No sirve hacer una especie de... Un lugar donde no voy a conocer a nadie. Son todos primos. Una especie de canje publicitario no puede hacer con el peluquero. Sí, sí. Que usted le corta el pelo gratis. ¿Yo le corto el pelo? No. El peluquero le corta a usted gratis. Y yo le invito a la fiesta. Y como contraprestación... No, él va a cortar a la fiesta y a hacerse unos mangos. Ah, cortar a los pocos que hay en la fiesta. Esa es la macabra. Y bueno, pero... Porque si hubiera una fiesta, como dice usted, como usted quería, de 700 invitados, ¿quién no se hace cortar el pelo? Y algo, uno se hace algo. Porque cuando estoy en un casamiento me da ganas de un montón de cosas, menos de estar ahí. Usted se cortaría el pelo. Sería capaz de hasta cortarme el pelo para ganar tiempo. En vez de estar acá, atado a una mesa con un grillo, atado a las patas de una mesa con seis tipos que no conozco, prefiero que me corten el pelo. Y bueno, no le digo, siempre hay gente para esto. Bueno, acá cuidado. Hay una tradición que dice, hay que usar algo prestado, algo azul, algo nuevo y algo viejo. Sí, esto es por tradición para que haya buenos augurios. Así que bueno, una prenda prestada... Puede ser cualquiera. Sí, puede ser. Si es prestado, no le cuesta nada. Claro, puede estar a la vista o no. Claro. Bueno, sí, sí, señor, lo entendemos. Claro, algo azul puede ser la misma prenda que acaban de prestarle. Sí, prestada. Algo nuevo, eso es lo más caro. Algo nuevo. Recomiendo algo muy barato, por ejemplo, un pañuelo. Un pañuelo nuevo, claro. Algo viejo, el novio. No, no, señor. Puede ser la prenda prestada también, ¿eh? Claro, todo. Claro, la prenda prestada es al mismo tiempo. Prestada, azul y vieja. Sí. Así que ya mata tres pájaros y un saco. Es una adivinanza eso. Sí, sí. Déjeme pensar. La novia también puede usar cosas prestadas. Sí, sí, las cosas. ¿Quién va a ir a contarle la costilla a ver si...? No, los dos, los dos tienen que usar. Y mismo el anillo. Sí, sí se usa por única vez. El anillo sin quién se lo va a andar mirando de cerca. Pero es un anillo de tres pesos y listo, ya está. Pero ¿no es cierto que, por ejemplo, si el vestido de novia es alquilado o prestado, ¿usted toma el destino de la novia anterior? Un poco mejor que el mío, puede ser que sea. Es difícil así, ¿por qué? Sí, 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 claro. Katherine. Sí. Es mi novia. Ah, ¿qué tal? Le presento a mi novia Katherine. Mucho gusto. Señor, se refiere a la comida. Es la palabra técnica. Cuando contraten un Katherine, asegúrense de que este, que este tiene nombre. No, sí, el señor, el especialista, no. Le ofrezca un menú sin excesos. Claro. Ah, sí, sí. Y ese puede ser el pretexto. Miren, menú cormillote. Sí, claro. Yo lo que siempre recomiendo es que arranquen mozos con bandejas a toda velocidad, con snack. ¿Por qué a toda velocidad? Vale, no podemos agarrar las cosas. Para que no agarren nada. Claro, claro. Se van corriendo las cosas. A velocidad de sortija. No puede agarrar, pero ni un... Se presenta la bandeja y cuando usted va a agarrar, se la saca. Y después se meten todos en una puerta y la cierran. Está la gente corriendo los mozos, que no los puede agarrar, señor. Bueno, dice... Es decir, un menú donde haya entrantes y primer plato. Buenas tardes. ¿Qué son los entrantes? Los entrantes es lo que viene antes del primer plato. Entrante y primer plato. Después nada, minga de postre. Claro. De segundo plato, de nada, ¿no? Puede ser algo, quizás un detalle. Claro, y lo que yo recomiendo es que el primer... Entre la entrada y el plato principal pasen mucho tiempo. Entonces ya la gente hizo la digestión. Pero va a tener más hambre para el plato principal. No sé. O si no, yo lo que recomiendo son sándwiches de miga cortados en cuatro. No, bueno. Y mucha anaranjada en bidón. Entonces, sándwiches de anaranjada se van empanzando el tipo. Y eso te llena, ¿sabés cómo? Bueno. Pero la gente no va a llenarse a los casamientos. No, y es una cosa creativa que se puede hacer. Por ejemplo, comidas regionales. Pone, a todo volumen, música mexicana, entran los mozos con un sombrero mexicano y con panchos. ¡Ah, acá están los panchos! Pero si el pancho no es mexicano. Bueno, pueden entrar de vuelta a la cocina, cierran la puerta. Con tacos. Sí, bueno, pero no... No, tacos mexicanos. Pero eso es caro porque los mexicanos... No, eso es carísimo, señor. No, para mí. Ya escuché de miga. Y ¿sabe qué? No hablar mucho de la comida. Bueno, pero se va a notar si falta igual. Aunque usted no hable. No, porque se va a notar. Acá dice, ¿el postre? Sí. Bueno, si usted tiene una torta de casamiento... La torta de casamiento. Y ya es el postre. No, bueno. Y no queso y dulce. Pero bueno, el queso es carísimo. Bueno, pero... ¿Durazno? No. ¿Cuántos recuerdos? No, yo lo que le recomiendo hacer es... La torta de casamiento de varios pisos... De los cuales uno solo es comestible. Nosotros... No se sabe cuál. Son todos de papel mallé. Sí. Son más ricos los pisos de papel mallé que el comestible. A veces sí. Ahora, dígame. Las cosas que van adentro. ¿A qué se refiere? Todas las... Hay cosas que no estoy dispuesto a comentar con usted. No, no, no. Soy el novio. Buenas tardes. ¿Qué tal? El novio. Las cosas que van adentro de la torta, bovio, es que usted tira de una piola... Ah, los souvenirs. Y salen... Gracias. Salen... De nada. Pequeños souvenirs y una sortija que indica a la próxima víctima. O tienen que ser muy baratos los souvenirs. Por ejemplo, es un caramelo. Un siluato de plástico. Sí. Pero no suena con la crema y todo. Sí, lo limpiás un poco y tocás. Y cuando volvés a tu casa, te divertís tocando pito. No, bueno, señor. No, me parece que eso... O si no, ¿sabes qué puede hacer? Vio que el souvenir está adentro de la torta y hay una cinta que sale hacia afuera. Sí, claro. Parece en dos, pero... Parece en dos, pero es una. Pero es una. Y entonces hay dos chicas que agarran de la punta y empiezan a tirar. Pero es una cinchada. Que sea como una cinchada. No, bueno, pero usted se ahorra el juguete que mete adentro, pero por ahí arrastra la otra. Sí, y la saca por adentro de la torta. Mirá, dice, mirá lo que me saqué. Una petiza. Me gané a tu hermana, le dice. Estaba adentro de la torta. Dice, las invitaciones. Y bueno, pero son caras, ¿eh? Sí, sí. Si las manda imprimir... ¿Y si las hace usted a mano? Claro, es eso. Lápiz, papel. Fibrón. Pero eso parece un cartel de una verduría. Hola, te invito a mi fiesta, loco. ¿Por qué dice hola en la invitación? Poné con signo de admiración. Nos casamos. Ah, sí, se usa eso, ¿eh? Sí, y hace un dibujo de usted y su novia. No una foto. Un dibujo. ¿Pero usted dibuja bien? No. No, tampoco yo y mi novia. Bueno, señor. Y también lo que es muy caro es ir repartiendo las tarjetas a cada uno. Se ponen en un lugar y que la gente vaya a retirarlas. ¿Qué le vas? Retire. ¿En dónde se ha retirado? Llamar por teléfono. Y dice, andá a retirar tu tarjeta. ¿A dónde? A mi casa. No, ahora igual el más moderno se lo puede invitar por WhatsApp. Claro, eso es más barato. Con emoticones. ¿Vio que hay emoticón de novio? ¿Ah, sí? ¿Cuál sería? A ver, muéstremelo. Mire. No, señor, este. Ah. ¿Y ese quién era? Entonces usted ahí sí puede invitar o puede hacer un video con el mismo, con el WhatsApp. No haga video. Eso encarece muchísimo. Es muy caro. Ponga un video de otros casamientos. Yo no estoy igual. Pone de espaldas a los novios. Pero si hablan de... Yo tengo videos de otros casamientos, pero hablan otros familiares, otros primos, otros... Si, nadie se da cuenta. Otra cosa, y la principal, a mi juicio, es el lugar. ¿Dónde vamos a hacerlo? Ah, no lo hablamos. Yo lo que recomiendo es hacer lo que se llama casamientos informales. Claro, o sea, se van a vivir juntos y chao. Se hace en un lugar, por ejemplo, en la Plaza del Pueblo. ¿De qué pueblo? Donde se casen. Vivo acá. Bueno, en una plaza de acá. Bueno, en una plaza de acá. ¿En qué barrio vive de Buenos Aires usted? En Plaza de Mayo. No, justo ahí está Vallado. ¿El novio? No, señor. Se llama Vallado. Ah, se llama Vallado. Sí, el doctor Vallado. Bueno. No, pero ahí no lo puede hacer en un lugar público, es de uso público. Puede tener invitados particulares y esas cosas. Claro. Pero puede pedir, por ejemplo, que le presten un club. Pero no le prestan. A Filmus le pide que le presten una escuela. ¿Qué tiene que ver Filmus con las escuelas, señor? ¿Cómo? Era ministro de Educación. Sí, pero no es más hace un montón de tiempo, no es ministro Filmus, señor. ¿Qué hace? ¿Organiza casamiento? No, no organiza casamiento. Entonces, ¿por qué me hace ir a verlo a él? No sé por qué lo va a ver, porque era amigo. O fue yo el que se lo sugerí. No lo sé. Bueno, señores, si no me van a contratar, yo me estoy retirando. Pero ¿cómo vamos a contratar si queremos ahorrar plata? ¿Cómo lo vamos a contratar? Se me acaba de ocurrir una idea. Bodas colectivas. Ah, eso está muy bien. Porque si casan cuatro o cinco, te ponen en el diario o en una lata, si le sale muy caro en el diario, una lata en el barrio, dice, me caso, ¿podemos compartir gastos? Claro, comparto fiesta. Comparto fiesta con otros tres, cuatro parejas. Sí, incluso se optimizan todos los gastos, porque de repente si en una mesa no están comiendo los sándwiches de miga, la bandeja va a la otra mesa. Va a la otra mesa, claro. Y se va aprovechando todo. Ahora, todas las parejas tenemos que tener la misma cantidad de invitados, ¿por qué? Sí, claro, cuatro por pareja. Porque si hay uno de familia numerosa... ¿Sabes cómo se ahorra también que una misma persona le salga de padrino a todas? Y bueno, pero es un poco... Mismo en la iglesia se puede ahorrar. Y mismo también, yendo, por ejemplo, en el mismo auto, entrando... ¿El mismo auto? ¿Todas las parejas? Todas las tres parejas. Baja, hola. El auto da la vuelta a manzana, sube la otra pareja y vuelve. Están esperando en la otra esquina, del lado que no se ve. Están esperando. Las novias. Che, no vienen. Bueno, pero vio que hay iglesias en donde las novias hacen cola. Sí, claro. Están esperando. Hay que casarse ahí, pero son más baratas. Están esperando para entrar. Pero a veces, sí, ahí en la iglesia cerca de mi casa, a veces tienen casamiento atrasado la semana anterior. Sí, pero ¿por qué no se pusieron al día? Sí, porque... Pero es complicado también la desconcentración de los parientes anteriores con la... Sí, eso es por la codicia. ¿Por qué por la codicia? Yo le dije al cura, usted es padre también. Sí, hay que aprovechar. No, no vamos a aprovechar, señor. Pero lo que digo yo, se casan todos juntos. Todos han... Todos, todos, los cinco matrimonios y todo el... Y yo le dije, a ver, ¿cómo es esto? No, ¿cómo es esto? No. Tampoco quiero... No quiero hacer lío, ¿eh? Que uno en... Parece un bailongo esto. Entran con una y se me conozco. No, no. No, cada pareja está constituida. Está organizado. En el suelo escriben con tiza. Sí. Fernández Ceballos. Sí. Del río Westen. Sí. Y así. Vallado y... Vallado. Cerca. Sí. Bueno. Entonces, pónganse, dice el cura. Pónganse cada uno en su lugar. En su lugar. Sí. Yo soy vallado. ¿Y qué? Yo soy vallado. Ah, acá le toca. Bueno. Dice... Bueno, pelad los anillos, hijos míos. No, pelad no. Disponed. Acercaos al Mostra. No, al altar. Al altar. Y yo voy a leer directamente. Para todos, ¿le? Para todos. Para todos. Hago la pregunta discriminada, pero general. Sí. Por ejemplo, Vallado, Fernández, Robledo, Delprete y Pirpignani, aceptan por esposas a Penela, Cuco, Tarasconi, Cherro y Obaristo. ¡Qué equipaz! En ese orden. Sí, sí. Y después, Penela, Cuco, Tarasconi, Cherro y Obaristo. Aceptan por esposos a Vallado. Sí, a todos los tipos. Todos los tipos. Y listo. Dice, a ver, a la voz de Aura. Aura. Sí. No, dice, algunos de los videos que usted tiene que preguntar si alguien quiere hablar. Sí, acúlense, el que me dice que no, ya directamente me lo va diciendo. No, bueno, pero no es así. Si no, no los vamos más. Y afuera hay otro. No, no, pero no es así. Loco, apúrense. Pero, pero, acá todos tenemos derecho a casarnos. Y además, la carga emocional. Eso se lo tengo que cobrar a Paz. No, pero no. La carga emocional. Porque vio que se necesita un tiempo para emocionarse, si la familia quiere llorar un rato. No, no, eso va a haber un acaso. Apúrense que estamos... Ya vengan llorar emocionados de la cama. No, bueno, no, no sé. Es difícil. Es difícil. Bueno, me encantó todo esto, ¿eh? Sí, ¿cuánto se puede ahorrar en porcentaje? Yo creo que más de la mitad. Puede ahorrar hasta el 50%, por cierto. Sí, sí, sí. Más de la mitad. Estamos hablando de cuánta plata, ¿eh? Y eso que nos hablamos del D-Jockey. Ah, no. Eso lo podemos hablar otro día. Radio. Eso es la radio. Radio. La radio. Y nosotros, acá en esta radio, tenemos un programa los sábados a la noche. Sí. Casamientos. Pero si cada tanto aparece Ulanovsky hablando. Sí, bueno. Y así son los casamientos. Y bueno, no. No puede ser. No puede ser. A ver, no sé, estamos bailando y aparece el Carlos Ulanovsky que empezó ahora el programa el sábado pasado. Sí, claro. Se llama casamiento. No, no se llama. Pónenle una los que nos casamos. Y interrumpe, estamos bailando rock and roll. Y aparece Ulanovsky. Y usted sabe que... Ese bueno. Decae el ritmo. Que no decaiga, dice Ulanovsky. No, pero que no decaiga, pero estamos todos bailando. Imagínese. Bueno. Es difícil. No se puede. Más que esto, no puedo. Bueno, todo sea por votar. Estamos hablando de un precio unitario de 3.000 dólares. Unitario, ¿qué significa? Significa lo contrario de federal. No, no. Unitario por la fiesta, me dice usted, por todo. No, unitario por nuestra posición política. No. Precio final. Por favor, repite todo. Iba incluido. Acepta, acepta. Con IVA incluido, todo. IVA. Iba incluido, pero ahora no. No. Señor, estoy dudando de su profesionalismo. Ah, no me diga. Sí, porque... ¿Sabe quién soy yo? ¿Usted sabe quién soy yo? Usted no es. Porque en general nadie sabe. ¿Cómo no lo voy a conocer, astronauti? Ulanoski, señor. Ah, perdón. Bueno, vamos a... Entonces, a repartir los sándwiches que quedaron. Bueno. En múltiplos de cuatro. Con la concurrencia, eh, y vamos a convidarlos con naranjín, rebajada con agua, en vaso de plástico de hoy, el casamiento anterior. Y también del casamiento anterior, vienen unos músicos. Ah, sí. Hace varios casamientos que están acá. Una pausa, entonces. Aplausos. 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 Aplausos.